Estamos de vuelta con más noticias en 6 AM la mañana. Vámonos ahora a la zona norte del país y es que diversos sectores de la línea noroeste abogan por una ampliación de la ley de desarrollo fronterizo, la cual perime el próximo año y alegan que esta representa un impulso para la economía de esa región. Tenemos a nuestro compañero José Adriano Rodríguez con estas y otras noticias en el siguiente resumen. Buenos días, José. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, a propósito de que la Ley de Desarrollo Fronterizo 2801, que crea la zona especial para la instalación de empresas libre de impuestos en la frontera y que tiene vigencia hasta el 2021, ya que fue concedida por un periodo de 20 años, el Director General de Desarrollo Fronterizo, Ramón Pérez Tejeda, dijo que esa zona sin la ley no tiene posibilidad de desarrollo y que, por el contrario, pide que se amplíe por 50 años. En ese tenor, el empresario Elías Cruz, quien opera en la línea noroeste amparado bajo la Ley 2801, dijo que debe ser ampliada y modificada para que se pueda desarrollar la zona fronteriza que tanto lo necesita, resaltando que de no hacerlo, más de 100 empresas irían a la quiebra. Si la ley no se amplía, nosotros indiscutiblemente que no podemos continuar aquí, nos mudaremos para otras áreas del país, en este caso, quizás Santiago, más céntico, para nosotros desarrollar nuestras operaciones. Es que la frontera sin la ley no tiene posibilidades. No es lo mismo invertir cerca de todo que lejos de todo. Y la frontera está hasta ahora lejos de todo. Otro de los puntos que entienden los empresarios debe mejorar es la eliminación de una gran parte de los reductores de velocidad que hay en la autopista desde Navarrete hasta Dajabón, los cuales provocan retraso en el tránsito y mayor consumo de combustibles. Y en otra información, continúan las protestas por parte de los profesionales del derecho en Bonao, y es que estos piden que reabran los tribunales y las audiencias sean presenciales, ya que este martes hubo forcejeo entre abogados y policías judiciales en el Palacio de Justicia, donde se desarrolló la manifestación. Los abogados narraron durante la protesta la difícil situación por la que están atravesando a raíz de las audiencias virtuales, las cuales les han afectado por varias vertientes, por lo que leyeron un manifiesto donde dieron a conocer varias inquietudes y acusan al presidente de la Suprema Corte de Justicia de lo que pueda pasar en Bonao. De los abogados y abogadas de Monseñor Nahuel, la República Dominicana está con el poder virtual paralizado. Las cárceles de atacamentos policiales albergan cientos de imputados infectados de COVID, porque el sistema virtual ha implicado el colazo del sistema. Los casos están todos estancados con esta virtualidad. Una virtualidad que ni los mismos empleados de la justicia conocen. Ahora estamos en una situación que usted tiene un preso y la resolución te la notifica a los seis meses. En el corte hay presos que tienen nueve meses esperando que le notifiquen una resolución. Destacan que hasta que no reabran los tribunales continuarán con las manifestaciones. Y finalmente, las fuertes lluvias registradas ayer en Bonao provocaron inundaciones urbanas en distintos sectores, incluyendo la calle Doctor Gautier y las mediaciones del cuartel policial. Por año, los residentes en Bonao demandan de las autoridades, tanto gubernamentales como locales, la solución del drenaje pluvial, ya que es una zona que constantemente llueve. Según se informó, el sistema de drenaje pluvial en Bonao ha sido prometido por distintos gobiernos durante más de 30 años. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Gracias, José Adriano, por este reporte. Buenos días para toda la región norte de nuestro país.